Para pensar que así como el hombre fue creado perfecto, la creación universal fue creada perfecta. Entonces no pudo haber empezado a crecer el caos. ¿No ven? Entonces ya tenemos allí cómo poder penetrar en el alismo del pasado. Repito, si el hombre no fue creado en el caos, este es el caos, pero no puede crear en el caos. ¿O puede crear en el caos? ¿Te acuerdas cuando te dijo que la creación te dijo que todo es bueno incluyendo a hombres? Todo es bueno en gran carrera. Ahí no hay caos. ¿De nada que no hay caos? Pero después cuando estamos pasando ya la creación humana, cuando estamos creciendo y hablando sobre el caos, ¿de dónde vino ese caos? No fue creado el caos de Dios. Entonces ya vamos a ver, y de eso no vamos a hablar, sino solo mencionando que el Espíritu Santo ha tenido siempre como eterno que es, y como fuerza eterna que es. Ha tenido acción por millones, de 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 años, bastante, que ha hecho. A saber. A saber. ¿Qué no ha hecho? ¿Qué estructuras, etcétera? A saber, hermano. Quisiera yo saberlo, y con seguridad que usted también. Pero, a lo menos, ya caminando en el terreno firme, podemos decir que la Biblia declara que la civilización humana no es la primera. La primera humana, sí, no, 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 no vaya mal a entender, la primera creación humana es la Biblia, esta, no ha habido otra antes, pero no es la primera creación. Entonces, ¿qué ha creado el Espíritu Santo en un color de la divina? Ha creado, indudablemente, seres inteligentes. A donde nada más podemos llegar, y si usted me lo permite, yo diría que el nivel se le lleva hasta el infinito creativo. Infinito creativo. Pero a donde podemos llegar con base bíblica, es a la creación antes, inmediatamente antes del orden. El Espíritu Santo, ahí, creó un modelo de orden. Creó un monte, un reino, usted lo puede leer en las proverbiales citas de Isaías y de Seguiel. Las citas son Isaías 14 y de Seguiel 28. Ahí usted puede leer en casa, no aquí, cómo esa creación era tan diferente a la creación humana. No tenía, dice que la creación humana tuvo como jefe supremo en la tierra a Alán. Alán, la creación anterior tuvo como jefe supremo en la tierra a Luzbel. Luzbel era el que mandaba. Él era el gobernador. Estaban los tres querubines en el cielo. Un querubín lateral, el otro lateral y el otro principal. Y el querubín principal fue nombrado y rey. Y ese querubín principal que era la creación humana, o que se le llamaba Luzbelia, la creación humana del universo, que cubría al trono de Dios, lo más elevado de toda la creación, fue mandado como virrey. Entonces, ese biblio innato, desde luego, como orientado por el Espíritu Santo, porque estos seres creados, arcángeles, tienen comunicación con Dios siempre en el Espíritu. Nada se hace sin el Espíritu. El Espíritu es el que comunica. El Hijo es el que salva, el que aficiona, el intercede, el sacerdote. Y el Padre es el Creador. Entonces, este Luzbel, no vamos a explicar eso, porque no estamos hablando de la creación del diablo y todo eso. Si no se si a veces estamos hablando del trabajo, del Espíritu Santo, y por eso lo vamos a dejar así, tocado muy ligeramente. Este Luzbel se encontró un día con orgullo. Pregunte usted, el día que estemos traídos al cielo, ¿por qué se llenó de orgullo un ser perfecto? Pero eso no se lo podría contestar. Ahora, ahora, le puedo decir algo en este sentido. Si un ser perfecto, maduro quiere decir, pleno, se pudo llenar de orgullo, ¿Ven qué peligro tenemos nosotros? ¿Se da cuenta? Tenemos el peligro de llegar a caer en los habitos. Satanás fue eso, dice la Biblia, que tengamos cuidado, mucho cuidado, en las actividades que proyectamos, porque no sea que caigamos en el lazo que cayó Satanás. Ese es un aviso muy lindo, hermano. Eso quiere decir, por eso es que se habla que un neófito no puede empezar una labor así inmediatamente, porque el neófito, cuando, aunque sea muy capacitado, aunque sea brillante, peor para decir brillante, en cuanto a él le dan una actividad, entonces él dice, caramba, tan nuevo, no, yo, tan viejo, no hace nada, yo, tan nuevo, ya voy a estar mal, todo, ya se ha ruido. El neófito cae más, más, en el azo. El que ya está rodeado, ya sabe de orgullo que se se lleva, y ahora más caos. Pero el neófito se va como fuerte, ¿me entiendes? Y no hay como él, hasta que choca, ¿verdad? Con algo, esa es la razón. Entonces, Lutel estalló la civilización primaria, la estalló, tuvo que hacer contrataciones, y no quiero que usted no te quede, y por eso estoy mencionando, porque tiene relación con el tema, para que Satanás, para que Lutel, pudiera dominar su rebelión, por dicho, para que pudiera realizar su rebelión, tuvo que convencer a que Lutel. No es lo mismo con nosotros. A nosotros no nos tiene que convencer a alguien a ser pecadores. ¿Se da cuesta a ustedes? Usted sabe, bueno, que si usted cerrara a un niño, si pudiera cerrar a un niño, debe que nace, que sea aislado, y que no tuviera relación con nada, de todas maneras, ya a cierta edad, ya tendría pensamientos inclinados al mal. Es decir, no nos tiene que convencer. Porque para ser hermano, no se aprende, hermano. O si se aprende, se va a mejorar en hacer maldad, pero ya la manda ya la lleva, o en la sangre. Lo que quiero decir con esto es que la magnitud de la tragedia de Lutel está en este. Fue puesto en un monte alto. Monte. Monte que es un reino. Entonces aquí fue puesto un jefe de la creación, lleno de ángeles. Ahora yo quiero decir algo a las puertas. Aquí son ángeles, son gobernadores. Los ángeles son gobernadores. Bajo el virrey. Son gobernadores. Ahora fíjense bien. Para que cuando cayó los venidos, tuvo que convencer a cada uno que cayera. Ok. Como he dicho que se revelaron. En cambio, Adán, cuando cayó Adán, no tuvo que convencer a los siguientes a su descendencia. Porque con Adán cayó todas las personas. Porque él le iba a dar la vida a los siguientes. Entonces la colección de Adán es así. Aquí está Adán. Entonces nace el siguiente, y nace el siguiente, y nace el siguiente, etcétera. Entonces cada uno es su adonación de este. no es un espíritu nuevo y nuevo o separado y nuevo. Es decir, el niño que nace, el chiquitito que nace, no nace con un nuevo espíritu, sino que nace con un pedacito del espíritu de su papá. Y su papá trae un pedacito del espíritu de su papá a Adán. Por eso es que estamos contaminados y por eso yo digo que esto no sirve. A menos que yo venga y haga nueva creación en cada sentido. Y entonces digo, como yo voy a salvar a algunos, a todos. Entonces vino y tomó a algunos. No es la creación. No es la creación. No es el espíritu. No es el espíritu. Y por eso se los salvamos. Pero te estoy explicando, ¿verdad? En cambio, acá, con cada ángel es creado como separado. Aunque para poco Dios se ocupa de hacer ángeles, no hace ángeles. Solo dice, sea hecho, ahora hace. Aparece otro, 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 así. Porque solo el hombre fue hecho. El auto privilégio, ¿verdad? Ni luzbel, la grande, fue hecho. El solo dijo Dios sea, aparece. Ya está. Pero como los creamos separados, entonces solo se pueden contaminar por convicción. Y esos que creamos separados, poderos que los sangres no se reproducen los fue creando por separado. Algunos especulan que hay creaciones en el universo con reproducción. De hecho, no lo vamos a ver. Entonces, sigamos. al caer luzbel, al enormidecerse luzbel, tuvo que haber primero el germen en él y cuál fue su plan. Quiere decir, la perfección de luzbel, o la madurez, tenemos que poner la palabra madurez, la madurez de luzbel, la inteligencia de luzbel fue proyectada hacia la posibilidad al verse tan grande, la posibilidad de llegar a la cultura y ser como Dios, no dominar a Dios, ser otro Dios. Ahora, note usted lo siguiente, ¿por qué Dios adomina que el hombre haga como que quiera otros dioses? Si no, no lo soportó luzbel. Entonces, derribó a luzbel porque no puede Dios tener otro que haga de cabeza a la altura de él. ¿Cómo sería la grandeza de luzbel que calculó porque no era tonto? Lo que menos tenía era de tonto, calculó su posibilidad de esa hazaña. Hermanos, esto es para que nosotros entendemos el enemigo que tenemos. Fíjese que el Espíritu Santo es el único que ha quedado en la tierra por envío de Jesucristo que nos puede dominar a Satanás porque Satanás fue capaz de pararse del pueblo y al Padre Creador y decirle yo soy igual a ti. Y fue capaz de pararse frente al Hijo y decirle yo te voy a dominar aquí en el desierto y es capaz de enfrentarse al Espíritu Santo ahora. Ese es el tamañito del enemigo que te ve. por eso hermano el que no esté sujeto al más poderoso va a ser dominado por el menos poderoso. Por eso es que nadie puede estar fuera de demonio realmente si no está subiendo todo. Y ese es el nombre que se hace. Y después vamos a ver cómo es que una persona que no esté preparada para estar fuera de demonio porque el otro tiene poderes extraordinarios. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo no se movía bien. ¿Cómo se movía? No sabemos. Pero note una cosa. Si eran gobernantes y la Biblia todos los claros que gobernaban los ángeles ¿a quiénes gobernaban? ¿A las fortunas? ¿Gobernarían moluscos? ¿Hongos? ¿Gobernarían qué? Gobernaban naciones. Gobernaban reino. Gobernaban seres inteligentes. Aquí es donde viene la boca del otro detalle que vamos a terminar porque es muy precioso pero tenemos que entrar más adelante al... Estamos hablando del trabajo del Espíritu Santo en la creación. No se había un modelo ya creativo solo que bajo luz del bajo ángeles y cuando se derrumba esa civilización y los gobernados no los gobernantes nosotros ignoramos de esos seres como eran pero eran compasiones alejantes a los humanos quizá eran perterrados eran humanoides pero lo único que nosotros tenemos evidencia hoy es de sus espíritus los demonios sus cuerpos pero sabes que una cosa que son los únicos seres en el universo que a lo menos que sabemos nosotros con la Biblia que tienen deseos de tener cuerpo los demonios son los únicos que andan buscando cuerpo aunque sean de animales no es charlatanería todo eso de los bubos de los de los de los murciélagos vampiros que hay animales proclives a la posesión espíritus y gatos negros a mi me llama mucho la atención hermano y no tengo nada contra los pobres gatos pero me llama mucho la atención que en la mayoría de las manifestaciones demoníacas que yo he oído de personas que les salen demonios salen como gatos como perros como animales inmundos ¿me entiendes? y lechuzas y tarantulas hermano la charlatanería ha cogido estas verdades para hacerlas charlatanerías por eso es que la gente y es una jardín del diablo porque cuando usted ve un charlatán ya cree que todos son charlatanes pero no hay charlatanes todos uno mucho la mayoría son charlatanes pero hay agentes del diablo en esta esfera sigamos entonces esos seres gobernados por alguna razón que no conocemos invadieron la nueva creación de rena como he veado Adán Satanás ya no hubiera hecho Satanás andaba azafado de mata en mata en el muerto y detrás de él los demonios si hermano ahora hubiera sido mejor que no los hubieran dejado entrar pero los dejaron entrar Dios nos puso una barrera aséptica y yo me lo pregunto yo me lo he preguntado muchas veces porque Dios nos puso una barrera aséptica para que no entraran los demonios al mundo de la misma manera que no puso barrera para que no entraran los virus destructores al mundo a poco gusto entonces aquí está la tierra ordenada por los ven y de esta misma salió la otra estamos hablando de de estructura reino reino número uno angélico lo destruyen de alguna manera parece que no de alguna manera por agua Dios ahogó en agua ese mundo ese es el del diluvio ¿os ya habéis oído de los diluvios? se los voy a probar más no más de esto este 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 mundo fue ahogado en agua por eso es que el caos del mundo que encontramos los veces y el espíritu estaba sobre la edad del abismo el abismo estaba lleno de agua agua tuvo que separar aguas para arriba Dios y aguas para abajo después la tierra estaba muerto en agua ahora fíjese usted este detalle si seres tuvieron que ser ahogados en agua no era de espíritu solamente porque no va a haber agua literal para ahogar ángeles espíritus ¿qué necesidad tendría Dios de agregar un mundo en agua si no había que ahogar materia? eso quiere decir hermanos si Uzbel los ángeles gobernadores no tenían cuerpos ahogables y no los tenían ahogados ellos eran eran seres como los de hoy los ángeles de hoy que no los podían ahogar ningún diluvio pero los gobernados tenían cuerpos y respiraban por eso se los tuvieron que ahogar han devido a ser millonadas si fíjese hermano que hay más demonios que gente hay demonios hasta para meter dos mil tres mil en un solo en una sola persona ahora si los reparten uno por uno y con uno tendríamos tres diablos que repartieran uno por cabeza sobre demonios ya me entienden hermano es tremendo esto y dice la escritura que están en el mundo entero el de hoy poblado los aires con concentraciones en ciertos lugares más que otros pero están poblados los aires y la tierra quiere decir que entonces de este mundo escaparon bien bien como vamos con unos cortos unos algodones estamos a volver miren fíjense bien hermano aquí abajo aquí abajo aquí abajo miren esto es en agua ¿no? agua devoló el agua el agua entonces ha llegado en agua ¿verdad? ahora los ángeles de la cabeza y los ángeles pues ellos se rieron del agua no era para ellos el agua ese era un juicio para ellos como no sería juicio para los demonios ahora a metraer a los demonios pónganlos ahí frente a la playa a metraer se rieron de la metraer es un juicio para ellos entonces ¿qué hizo Dios? cogió a ciertos cierta cepa de ángeles de ángeles y los metió como juicios en prisiones eternas en prisiones los metió en prisiones eternas ¿para qué? para que se superen ahí juicio o sea que los que andan por el mundo acá no son ellos porque esto no dice que pasaron al mundo o a batallar los ángeles caídos hay ángeles caídos en misiones especiales pero eso es otra cosa debe haber alguna otra cepa de ángeles caídos que sale al mundo a hacer juicios de Dios pero no son ellos porque ellos están en prisiones eternamente luego salen cepas de ángeles a hacer juicios a la tierra y los los aprisionan y usted sabe que a uno de uno los mandaban al abismo se mandan al abismo a un depósito especial en el tártaro este depósito de ángeles ¿se acuerdan cuando nos dimos en el primer matristo no nos mandes analismo queremos andar aquí en los aires y vendernos en la tierra y fíjense entonces estos seres que van en misiones especiales a la tierra son mandados al abismo unos otros son colocados en depósitos esperando nuevos niños por ejemplo llegaron algunos de estos antes del diluvio y corrompieron a la raza humana que se estaba mezclando y degeneraron los genes de la herencia y provocaron un monstruo de las uniones mixtas y se provocó por eso el diluvio por eso hermanos la mezcla esa es una figura la mezcla lo que es mezcla lo que no tiene una línea pura lo que es mezcla tibieza mezcla lo que es mezcla vio la comida debemos ser definidos con frío o caliente no mezcla porque cuando se hizo mezcla vino el diluvio y cuando se quiera hacer la mezcla ecumérica de hoy viene el vino ¿a qué es la figura? el diluvio vino por la mezcla capítulo 6 de Jesús cuando se mezcló la simiente santa con la simiente corrompida de Caín vino el diluvio cuando se mezcle lo santo con lo profano en la religión universal vendrá el fin y hay de aquellos que formen parte de esos movimientos híbridos o de Cristo contra Él pero no medio medios amén no medio bueno sigamos aquí entonces si no si están apresionados la mayoría de ángeles y algunos de ellos saben entonces ¿quiénes son los que andan apresionando los cuerpos? los demonios entonces los demonios los gobernados de este mundo por razones especiales de Dios pasaron sus espíritus a la nueva tierra ya aparecieron en la tierra ahora usted note que no hay explicación de otra manera el por qué los demonios tienen pasiones humanas acaba de haber una liberación no aquí sino fuera de aquí en que un demonio de homosexualismo atacó a una persona y Dios le permitió ver a esa persona al demonio lo vio y sabe cuál era la manifestación del demonio el demonio pasó con falda y con barba barbado pero con falda con movimientos de puta ¿de dónde saben esas cosas? o sea es que las aprendieron del hombre de la humanidad no ellos vinieron a instigar a la humanidad ¿de dónde trajeron eso? ¿por qué? fue que cuando de estas cepas de ángeles perdón de tipo angélico sí pero no ángeles gobernantes gobernados tipo demonios endemoniaron a Sodoma la bombada ¿por qué Dios terminó con su lo mismo el Espíritu saldo tenía que hacer una asexa radical pero ¿por qué cierta cepa si dice la Biblia que esos espíritus fueron a prisionar los que instigaban antes del milón ¿está bien acordado hermano? que para el tiempo de fin te dan sueltos capítulo 9 de Apocalipsis ¿y sabe usted que lo que se sonido está tomando grandes dimensiones ahora? ¿por qué? que están soltando ya yo casi me atrevería a decir hermano que el gran pecado de esta invitación también fuera de este lado 500 cepas de aquí las llevaron a Soroma y a Borja y destruyó Dios a Borja con otra cepa se puso de los cananeos y los cananeos no han sido la raza más bíblica existió en la tierra han descubierto los arqueólogos pecados inimaginables y por eso fue que Dios dio la orden de que los ranilleran de la tierra y no existe un solo cananeo desde hace milenios los destruyeron los arrancaron mataron hombres mujeres niños de pecho por eso quiero entender muchas veces los juicios de Dios hermano vemos muriendo niños de pecho arrasados por alubes y decimos ¿por qué es injusto esto? dicen los impíos y nosotros que sabemos que Dios siempre tiene propósito él sabe que está captando y que está dejando y que está poniendo lujo si nos ponen que Dios brena brena el caos del mundo nos aplastaría a nosotros el caos ningún justo existiría ninguno si dicen que cuando le dio un permiso a la injusticia le dio un permiso le dio Dios permiso para que tocara el Hijo de Dios lo llevara a la cruz ¿y cómo no nos podían llevar a la cruz a todos nosotros juntos? no nos dan permiso porque el que llevó a la cruz Dios lo llevó a la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz aleluya ese es el trabajo por eso existimos cuando lo más está recibiendo a Jesucristo todos los diablos se ponen en contra pero no pueden de cruz pero ya estamos ahí a sal de Dios y quiero decir a propósito de esto una relación que yo le dio a una hermana que se confía lo que el Señor me dio a mí hace un tiempo y es esto la hermana la hermana estaba acá y vio que estaba bajo una campana como cuidado protegida y entonces le explicaron le dijeron el abrigo son los ministerios él es el abrigo del piso son los ministerios para que cubra fíjense bien y luego le dijeron vio que había otra cosa aquí más abajo ligeramente la sombra el abrigo de los ministerios le dijeron que son ángeles el que habita el abrigo del piso morará bajo la sombra del abrigo del abrigo quiere decir que para que el ministerio de ángeles que los ángeles se protejan tiene que estar bajo mil ministerios por eso cuando dejaron en la iglesia primitiva fuera de cobertura una persona Satanás le caía encima porque le quitaba a los ángeles salvo 91 y salvo 91 bueno entonces estamos en que los demonios son entonces espíritus incompletos que perdieron su cuerpo en la primera creación cuando estuvimos ángeles y demonios vamos a verlo con cita porque son diferentes los demonios a los ángeles y si quiere usted por lo menos me anticipo nunca se ha mandado el señor a echar ángeles vale usted en mi nombre echar ángeles pero dice echará fuera de demonios que son otro espíritu diferente menos poderosa pero bueno para la humanidad bien entonces cuando estamos ya llegando al punto vamos a poner en orden ya siempre se me olvide el tiempo todavía estamos en la creación en el Espíritu Santo en la creación entonces cuando va a crear ya el Espíritu Santo por órdenes divinas note que lo primero que sucede para que haya creación nueva olvidemos este la creación nueva es el mundo humano por favor nadie va a salir diciendo que yo dije que aquí hay hombres antes de abajo porque no decirme el nombre a BD aunque ya me quieren dar el título hace rato no quiero ser merecedor es decir no vaya nadie a decir que se dijo en el link que había una creación de hombres antes de abajo la creación humana pero hubo seres inteligentes antes de abajo la cita más fuerte para eso es cuando estaba poniendo dice el Señor le dice a Mo los cimientos de la tierra cantaban regocijados en las estrellas los hijos de Dios que estrellas que hijos y con música como roquetas cuando estaban creando el mundo entonces quiere decir que a saber que vamos a encontrar por allá por las estrellas ¿verdad? nosotros vamos a encontrar que está la cosa más alegre por allá que los compasos atómicos de acá bien entonces cuando se va a quedar al hombre o el mundo humano surgieron dos fuerzas dos cosas que se al encontrar hicieron el descaído de la religión para nosotros palabra espíritu esos son los dos testigos que Dios ha dejado por eso fue que cuando Dios ordenó que que en el arca el arca es la presencia de Dios en el mundo en el arca del pacto cuadrítulos que a la par primero a la par después adentro a la par del arca se pusiera el libro porque el libro es la palabra y el otro es el espíritu entonces somos dos testigos hermano nosotros tenemos esos dos testigos ahora todos lo tenemos que licenciar a la palabra esos dos testigos lo que esté en la palabra lo que dice la palabra y lo que dice el espíritu santo dentro de nosotros y por eso es que cuando se hizo el mundo mire como el panabé lo que es aquí muy lindo cuando se hizo el mundo dijo Dios sea la luz palabra y el espíritu se movió ahí está el espíritu entonces tiene que haber un encuentro de palabras y espíritu puede ser que cuando solo es palabra es lobo puede ser que cuando se habla solo palabra auténtica palabra la leemos de aquí también en los centros de espíritu la ley no tiene poder tiene que ir con espíritu y eso sí que es cual por eso es que se le puede estar hablando a una persona vamos a ver tu agarero esta es la creación del mundo pero la creación de un hombre nuevo llega a que palabra primero pero que solo llega a la palabra no es rema sino que es lobo se puede vivir todo el día y todos los días hasta el día del juicio y se queda igual conviéntete mira que te salve que eres pecador espíritu la palabra la palabra pero si va con espíritu un solo disparo pao llora llora palabra espíritu ese fue el momentito que te convertiste que se encontraron la palabra te llegó la palabra palabra que también no había oído yo no había oído hace niño por aquí me entraba y por aquí me salía y mejor si me salía rápido pero cuando me llegó una noche la palabra y por otro lado el espíritu chocó la palabra y me salió aquí pao mentira esa es la conversión por eso fue que el mundo no se movía con el Dios que amaba el caos ahí está y no se movía el caos con el espíritu que se movía pero cuando se juntaron los dos se acabó el caos por eso sabemos que lo primero que tiene que llegar es el paralelismo entre los mundos y los de gente que se salva el espíritu santo en el mundo creativo y el espíritu santo en la salvación digamos lo primero que tiene que salir de la boca de Dios es su palabra en que sentido vamos a poner aquí está un lado de tal aquí está un lado de tal puede ser usted puede ser un poquito claro puede ser Dios pero podría ser si hago bien sale la palabra voy a salvar a este palabra nadie viene a mí si mi padre no lo trae no sale la palabra y como estamos entre el vecino oscuro dice lo primero que dice el Dios cero y el espíritu nos echa al viento recio y pam ya está pero todavía somos caos somos caos con luz igual fue el mundo cuando se iluminó la luz sobre el caos que se vio hermano caos ¿acaso la luz arregló el caos? ¿o arregló caos la luz? por eso está en cuenta mucha gente con luz en caos predicadores en caos oh hermano es una verdad tremenda no es la palabra la persona la palabra representada es la luz no es la iluminación nada más que necesitamos sino que el espíritu se siga moviendo para deshacer caos la gente que se queda solo con la luz le hacen las cosas a poemas a cópticos con el mismo y el caos el espíritu se mueve solo la luz y de que te sirve a ti de que ilumine tu caos por eso es que cuando llega la luz vemos nuestra miseria hasta que llega la luz en ese instante yo amo que mal la edad es que he hecho como es que ha tenido esta vida como Dios subió y se vieron unos tremendos horribles de crecer alquiler pero hace unos segundos aquí hermano como no había llegado la luz usted se reía en su pecado estamos pasando ya a la creación en el hombre pero lo mismo sucedió en el mundo la luz el caos empezaron a deshacer el caos y hasta que ordenaron todo el caos hubo inteligencia para escoger cuando tuvieron al hombre igual es acá hasta que hubo luz y se empezó a trabajar en el caos nos vino la oportunidad de recibir como hubiera sido que hubiera puesto al hombre inteligencia y que inteligente en el tiempo sin caídas en medio del caos hermano que lo hubiera puesto ahí en medio de las pilieras en medio de los amistos y en medio de aquella cosa horrible hermano que mal no se puede le arreglaron todo y le pusieron cada inteligencia para ser útil y le pusieron la tierra ordenada para la blanda y le pusieron las aguas separadas y le pusieron las aguas del mar las aguas del río le pusieron todo separado le pusieron la inteligencia para dominar los animales para no mudar los animales esa es la inteligencia de Dios la sabiduría de Dios coronando la creación que puede haber ordenado el caos por eso es que una persona espiritual madura espiritualmente es el ejemplo típico de la blanda sin caída inteligente con toda la creación la creación esa es la del estado de Dios quisiera que hubiéramos permanecido pero como viene la calidad en el hombre y entonces viene la restauración aquí estamos hablando de la restauración entonces la restauración empieza con un paralelismo ustedes no tenemos tiempo acá tomen el déjus y si miren miren cada día los seis días de la creación y son seis días seis días que toman los seis tiempos para llegar a tu vida para que te entre al séptimo que es el reposo eso y nada aunque también es literal entonces te toma y no te hace en un día en un día te da la luz en otro día te da el calor en otro día te da la fuerza en otro día te da esto en otro día te da el otro hasta que llega el sexto y es el día del hombre y luego te pasa al día perfecto el séptimo desde el día de Dios por eso es que la bestia lo tomará al día del hombre elevado al tercero ¿cómo se llama eso? seis 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 día del hombre al máximo en cambio nosotros tenemos siete 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 hasta el infinito el día perfecto pero para hacer eso Dios te tiene que tomar en caos tal como estás y no no se hagan muy exigentes hermano porque hay gente que el caos no lo deja tan rápido como otros y el caos va pasando poco a poco como cuando va dando el espíritu y el espíritu va visitando las tinieblas y va poniendo el agua y va poniendo los frutos de otro lado y va poniendo esto cuando venimos sentir miramos claro y entonces dice Dios que el vuelto con esto y son los que se dejen restaurar para participar ahora yo le voy a decir una cosa todos fíjense bien todos los que van a ocupar el nuevo mundo ¿no ves? el nuevo así como Adán compueste hasta que estuvo perfeccionado pudo ocupar el mundo así nosotros hasta que estemos perfeccionados vamos a poder ocupar el nuevo mundo ahora claro algunos con un proceso más lento son más rápidos pero los que los cojan las medidas del señor en el proceso lento van a recibir pago por tiempo pero a la hora los arreglan porque no se apura los arreglan y un solo vale porque no puede entrar así los arreglan pero pasar una vida miserable el mejor arreglando un año pasar una vida alegre de aquí y feliz allá aleluya gloria sea su nombre ese es el trabajo de Cristo o sea que entonces tenemos aquí hermano dos aspectos ¿verdad? dios hizo destruir el carro y ordenó la creación este es el Espíritu Santo en la creación yo quiero finalizar porque ya llegó la hora de las preguntas diciendo esto si el Espíritu de Dios no se mueve en el carro si el Espíritu Santo no se mueve en los cabos ¿quién te va a arreglar? los alcohólicos anónimos con una laguita ahí con una condelina para tu cabos ¿no? ¿te van a arreglar los centros altruistas del mundo? ¿te va a arreglar tu educación? ¿te va a arreglar qué te va a arreglar el alma? nada lo único que puede quitar tu cabos es lo único que quito el cabos el universo el Espíritu Santo que ha quedado en la tierra para desivindicar de Jesucristo que pagó el precio para que ese poder espiritual le pudiera ser de nuevo déjate dejémonos que el Espíritu te salga amén y amén cortamos ahí para dar una buena a las preguntas tenemos media hora debo decir hermano que no hemos hablado todavía del Espíritu Santo de la salvación el Espíritu Santo de la salvación es la cosa más bella que jamás puedes imaginar lo vamos a ver en detalle cómo actúa cómo cómo da primero cómo primero se hizo un juramento en el cielo un juramento del Padre del Espíritu Santo de traer a un lado hasta concluir la obra oiga bien eso un juramento en el cielo no que tú te comprometiste que te ibas a hacer de Cristo y que te ibas a aportar no, no, no allá viene y hicieron un trato sobre ti y te vienen a caer y te llevan y te van a llevar el que va a empezar la obra la va a terminar puede ser que ya empezaron en esa mano recosíguese vamos a ir llegando lo que nos lleva aleluya esto lo vamos a ver el próximo día el trabajo del Espíritu Santo en llevarnos porque le asignaron la tarea de irnos a traer y el Espíritu Santo no va a marear porque el Dios lo falla viene, toma y a un lado lo traes a un lado y lo traes a un lado y lo siguen como al hijo ¿verdad? no se pone eso se queda ya hablando del que parece que se va a quedar pero eso ve en el último momento por lo que sea con la pierna quebrada la pierna la otra pared la otra pared lo entereza acuérdense que hicieron varias oportunidades según su tiempo eso quiere decir hermano que ninguno que es realmente obvio va a tener la naturaleza para permanecer en el pecado amén vamos a dejar lugar a preguntas ¿quién tiene preguntas? ¿quién va? ¿quién dice usted que cuando los hijos de Dios ya los dice ahí cuando los hijos de Dios vieron a las hijas ¿homensi se capturaron de él? sí cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres se enamoraron de ella sí la descendencia la descendencia de de Caín la descendencia de Caín que por cierto fue ahogada en el diluvio toda esta descendencia de Caín es la descendencia contaminada son los hijos a la manera de los hombres vamos a interpretar el pasaje entonces la rama de Caín se le llama la rama de los Caín aquí está Caín fíjense bien aquí está Caín y aquí está Abel Abel y Caín muy bien entonces Caín la rama de Caín viene para acá y la rama de Abel se interrumpió por muerte se cortó por muerte pero el ser resucitó a Abel entonces esta es la simiente del resucitado y esta es la la simiente del maldito bajo maldición entonces es una simiente bajo maldición entonces Dios traía esto hacia un juicio porque eso es impedente y de este lado traía su 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 cimiento para escaparla de dos maneras y este es lindo mire esto iba a escapar una parte de la simiente por rato en hojas y la otra parte la iba a escapar a través del juicio no es este tipo de remanente de los que se quedan que van a ser salvados en la tribulación y este tipo de iglesia salvado antes de los juicios de agua pero como la simiente santa acá que venía de este lado no conservó su santidad dice la que no conservó su santidad fue después del rato ya se diga o sea que la simiente la la generación ecuménica se va a emparentar en la mezcla después del rato lo que fue que después de lo se mezcló los hijos de Dios con las hijas de los hombres y esta mezcla era confusión entonces aquí terminó la simiente corrupta y aquí escapó para el nuevo mundo de Edoé la simiente justificada que para el mismo maldito entonces ahí tenemos que la única manera de escapar la única manera de escapar el juicio del cuerpo no de agua del cuerpo va a ser o por el rato o por reservación y la simulación única y los que van a escapar en el rato van a escapar antes de que vengan los juicios y los que se queden a los juicios y que van a escapar van a escapar como lo es a través de los juicios y van a llegar al nuevo mundo salvo entonces quiere decir que ahí tenemos ya que la mezcla es la mezcla de los santos con los profanos es decir ahora mismo el salvo el convertido no puede mezclarse es adorar junto en el altar del impío de la simiente tipo caída por eso fue que la separación hermanos muy claro la separación empezó de aquí ¿por qué se separaron los simientes? ¿por qué se separaron los simientes? por la diferencia de altar no se no se quiso mezclar Abel con Caín ¿por qué? por la diferencia de altar pero se descararon aquí entonces Dios ¡pam! entonces los que se meten ahora de altar por eso yo no me quiero mezclar el altar que no es de Cristo el altar que no sea de Cristo yo no me voy a poner a arrodillarlo como otro que no sea de Cristo no me voy a poner a hacer culto con el altar de Caín porque bien la imagen ¿tú te preguntan? ¿en el piezo de las cadenas donde existían los avos y los ejércitos ¿cómo no? ¿en el reino? yo tengo la impresión de que los restos esos de carácter y de las cuevas rupestres y todas esas cosas de que parecen ser de millonadas de años son restos de civilizaciones de las civilizaciones antes de la guerra y claro hay animales antes del diluvio también que no están ahora no descendencia de los ejércitos los los restos posiblemente de aquellas inerciaciones de tipo de tipo angélico pero no no descendencia de los ejércitos los demonios los demonios porque no quiere decir hermano que porque tengan columna vertebral tengan que ser humanos hasta los monos y los animales y el polvo de la guerra yo creo que en este día la aclaración dijo usted que habían alterado los genes ah bueno eso es el resultado de la unión es que mi hermano estaba hablando siempre del capítulo 6 de Génesis los genes de la herencia fueron alterados en ese capítulo 6 de Génesis o sea que digamos se casaron hijos de Dios santos apartados con mujeres corruptas endemoniadas entonces endemoniadas degeneradas en esa unión el diablo se aprovechó como estaba en la desobediencia y tocó los genes de emergencia y nacieron monstruos nacieron monstruos de ahí donde saca la mitología en los ciclos y los seres híbridos de la mitología negra eso no son solo invención diría que era demasiada fertilidad para la mente humana eso tuvo su ritmo ellos vieron se pasaban viendo demonios todo el día demonios salados y sentados y todo eso vieron demonios y escribieron como escribían muy bonito escribieron la mitología ellos también están estudiando los mitólogos mitólogos todavía están estudiando los seres de demonios a ver hermano hay una diferencia clara les voy a decir entre algunas diferencias primero no se habla de la creación de los demonios no se habla si se habla de la creación de ángeles o sea que eso se deduce por eso que son de tipo tipo angélico pero no ángeles tipo angélico quiere decir con un parecido con un parentesco de alguna manera a los ángeles pero no se habla de la creación de los demonios pero si se habla de que los ángeles tienen cuerpo espiritual y también de los demonios no se habla ahora por ejemplo no tienen cuerpo son sin cuerpo son espíritus inmundos o sea que hay más adelante vamos a estudiar eso en donde se habla claramente que los ángeles tienen las características de que tienen cuerpo por eso no desean cuerpos ellos no conocen de haber usado cuerpos físicos en cambio los demonios porque desean cuerpos físicos se deduce que tenían cuerpos físicos ahora bien las degradaciones demoníacas son humanoides todo es humanoide todas las alegraciones de la raza humana las entienden los demonios perfectamente se gozan en eso son degradados entonces la característica principal es que no son los únicos seres sobre la faz de la tierra que tienen permiso para entrar en los cuerpos humanos y no un ángel son capitaneados por Satanás se le han asignado como sus soldados ahora son instrumentos de Satanás Satanás los maneja porque es el ser más inteligente de los degradados y el más inteligente se sobrepuso a los demás no Satanás quedó libre como un príncipe de esta tierra para que los que le quieran hacer rey lo hagan tiene asignados otros ángeles hay ángeles hay ángeles hay ángeles haciendo daño a los gobiernos hay ángeles haciendo daño a las naciones hay ángeles haciendo daño a las personas hay ángeles haciendo juicios de Dios pero aparte de eso están los ángeles caídos encarcelados les explico esos ángeles caídos los encarcelaron estos otros son otros ángeles que perdieron su dignidad también en Judas no leemos vamos a leer en Judas para que es que esto es muy cuidado algún día más adelante vamos a ver porque parece que es lo que más interesa ¿verdad? y cómo les metemos de esos bichos de esas cucarachas Judas en Judas 6 ¿verdad? dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada no está hablando de los ángeles de Bilbaix los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas como lo que dice ¿verdad? pero oigan oigan lo que aclara para el juicio del Gandillo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo formicado he ido en poder vicios contra la naturaleza fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo etcétera o sea que son ángeles que abandonaron su dignidad que cometieron inmundicias adelantes no mi hermana no 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 se ve asexualidad en estos ángeles sino que se ve sexo en estos ángeles no en aquellos o sea que el cepa de ahí se deduce que hay cepa de ángeles por eso fue que el señor dijo vosotros me para que no